hola mis tesoros cómo están espero que estén muy bien antes de empezar este vídeo quiero decirles qué bueno no antes de empezar este vídeo porque ya lo empecé no se puede decir que antes pues ya lo empecé quiero decirles que más tardecita estaré transmitiendo en vivo en mi canal de devany blogs miren este así encuentran mi canal de devany blogs chéquenle chéquenle devany blogs ahí voy a estar transmitiendo en vivo para que me pregunten cositas y para contarles otra aventurita lo que hoy les voy a contar es acerca de de un viejito y su abuelo y su nietecito lo que pasó entre nosotros oh my god con el abuelito y con el nietecito mi hijita ya sabrán cómo va a terminar esta historia si me conocen bien ya saben cómo va a terminar y si no pues solamente tienen que ver el vídeo hasta el final ok bueno pues resulta que yo me salía a divertir esa noche porque pues estaba aburrida entonces dije vámonos a la antra gay bien padres y bien nice como loca y me fui me puse bien guapísima bien es para filipáctica y me fui al antro gay que se llama el guateque bueno pues el guateque de aquí de monterrey todos dicen que que el mugrero y que no sé qué pero la verdad ahí te diviertes muy padre ahí te dejan ser como eres y todo y la verdad a mí me gustaba mucho ir ya tengo un chorro que no voy pero si me encantaba ir a bailar y todo porque ahí este nadie te criticaba nadie te juzgaba nadie te decía nada tú podías ir como tú quisieras y nadie se reía de ti ni nada bueno si se reían de algunas que para bailar este se revolcaban y había pedazos y todo o sea pero porque ahí les valía queso todo el pero bueno total yo me fui a ese lugar y este y pues total como a las 2 de la mañana me empezó a dar un dolor de cabeza tan fuerte pero tan fuerte y horrible que dije yo hay bueno ya me voy a regresar a mí casi siempre cuando he tomado cerveza de repente me agarra un dolor muy fuerte en la cabeza no sé por qué se me hace que es cruda prematura o algo así entonces dije yo allá me voy entonces este pues resulta que no traía nada dinero para el taxi ya es ahora pues ya no hay transporte y recordé que no tenía dinero en la casa tampoco pero entonces este dije yo como le hago me duele mucho la cabeza y como cosas de no encontraba o sea nadie que que me diera este dinero porque yo casi siempre era de que ya cuando me iba a ir este los chicos bailaban conmigo y yo les decía este pero me das 20 pesitos y así yo les pedía ese dinero y ya juntaba para el taxi o no faltaba el chico que dijera me voy contigo y yo pago el taxi y pues yo decía si está bien bueno pues en esa ocasión no junté nada entonces pues yo ya aguanto el dolor de cabeza me voy a ir a la avenida y esté ahí tengo que conseguir un rayo lo que sea entonces total este ahí estaba yo parada estaba paradita así bien guapa y este se paraban los taxistas y me decían que para dónde iba y que no sé qué pues obviamente yo les decía que no porque pues no traía dinero entonces este en una de esas se paró un carro y venía un muchacho bien guapo manejando el muchachito como de unos 17 18 años y luego este en un lado venía un viejecito bien simpático pero bien lucidioso porque me miró de pieza a cabeza y lo me dice hola muñeca que para dónde vas y que no sé qué pero andaban bien pedos los dos entonces yo le dije no pues voy para mi casa pero estoy esperando a ver quién me da un aventón y lo me dijeron súbete ay hijita para pronto dije de ori sude entrepate y vámonos entonces ya me trapea el carro así bien padre iba platicando entonces el viejito dijo para que mi hijito porque voy a hacer pipí le dijo a su nieto son y ha de cuenta que el pelado se paró en un lugar oscuro y eligió se bajó y estaba haciendo pipí y lo que era el viejío cármico me decía mi amiguita a mi amiguita me volteaba otro lado y la de cuenta que este viejito nombre es el viejito rabo verde entonces de cuenta que dije ay no ya que me lleven a mi casa ya bien padre porque ya no aguanta el dolor de cabeza y luego aparte este pues estaba así como que haciendo mucho fresco total que esté en el camino ya iban platicando a para eso cuando el viejillo ya hizo de la pipí se vino atrás conmigo el muy méndigo entonces de cuenta que el viejillo se me caja mirando así ya ven como son los viejitos te miran así y te miran por aquí te miran por allá y yo le dice oye mi hijito esta muchacha no es muchacha esta muchacha es muchacho y lo el huerco pues ya sabía obviamente ya sabía que no era muchacha y lo dice no abuelito si es muchacha como no no la está viendo y que no se que dijo no mi hijito no esta muchacha no es muchacha es muchacho yo me empecé a poner de nervios dije me digo viejo desgraciado feliz en peligro y está aquí me baja el otro medio camino haga que me baje o le da un infarto también digo viejillo y lo hace cuenta que era de nervios yo le dije si soy mujer oiga porque dice que no soy mujer y los viejillo bien listo me dijo a ver enséñame tus manos y ya me puse de nervios porque pues mis manos no son tan femeninas y yo le hice así le dije mire y luego me dice no no dice no mira dice mira tus manos dice tus manos ahí sal ahí se ve de voladita que no eres mujer tienes manos de hombre le dije señor le dije no no soy hombre dice soy mujer y lo dijo es el viejillo no tú eres hombre yo decía no soy hombre para eso pues yo traía el pantalón bien apretadito y pues traía mi calzón ya saben el que les mostré con el vídeo que les mostré de dónde cómo acomodarse el tesoro bueno traía el tesoro bien acomodado entonces como traía el pantalón bien ajustado le dije mire touch me y ya el viejito así touch me y dijo ajá sí mija dijo yo si eres mujer y yo le dije pues claro que soy mujer y el viejito este decía bueno mi hijita te vamos a dar el ride pero ahorita este yo y mi nietecito así muy padre ahí en tu casa y todo porque hasta eso me preguntaron y con quién vives y yo le dije sola pues yo para que se animaran más rápido a darme el ride yo le dije sola les eché la mentira entonces estás de cuenta que éste ya el viejito se emocionó y el muchacho y todo y lo había empezaron ahí a decirme que cuando llegaran que cuando me fueron a dejar a mi casa que pues ellos iban a pasar conmigo y así pasar un rato muy agradable muy así muy tranqui muy a gusto entonces pues yo obviamente no les podía decir que no porque ya quién sabe dónde por dónde andaba y este y si me bajaban pues a lo mejor no iba a conseguir ride y me iba a llevar la patrulla porque pues no sabía ni siquiera dónde andaba entonces este dije yo les dije sí está bien no pues llevan bien emocionados los dos el viejito y el nietecito yo dije ay no pues ni modo me tengo que sacrificar de hecho yo este pues ya me había hecho la idea dije pues sí verdad pues ni modo entonces este dije todo sea por el ridecito y aparte pues el chico el muchacho estaba bien guapo así este el típico chico guapo bonito y el abuelito y no imagínense un abuelito no 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 qué horror o sea yo con un abuelito ay no qué horror qué miedo qué terror entonces te has de cuenta que pues ya yo decía quién primero el abuelo o el nieto quién primero el abuelo o el nieto yo decía ay se me hace que primero el abuelo y luego ya me doy vuelo con el nieto y lo dije ay bueno está bien total que este ya llegamos a la casa y ya o sea yo ya no aguantaba el dolor de cabeza y lo el viejito que cada rato de repente decía otra vez que no no es no es mujer no es mujer yo dije si el viejito me o sea si cuando estemos así así bien padre el viejito descubre pues que no soy mujer pues a lo mejor y éste va a querer hacer un escándalo o no sea hay de repente sus viejitos escandalosos entonces de cuenta que dije yo no este pues ya llegamos a la casa y lo dije ay no no a ver cómo le hago a ver cómo le hago entonces éste para deshacerme de estos dos pues no ya llegamos a la casa les dije espérenme espérenme porque voy a ver si no ha llegado mi novio le dije porque pues es que mi novio a veces viene puro pedo yo en ese tiempo ni tenía novio ni nada le dije mi novio a veces viene y voy a checar que no esté total que este ya entré a la casa no hombre le eché llave le cerré y todo y ya este el abuelito y el nietecito este pues ahí se quedaron esperando no hombre yo me acosté y luego ya que pitaban y pitaban y pitaban y no iban y tocaban a la puerta y tocaban y timbraban y cuánto y yo bien atacada yo en ese tiempo vivía en apodaca este yo bien atacada y estos mendigos no se van total ahí estuvieron más de media hora tercos y tercos y luego ya empezaron el viejillo empezó a gritar cosas empezó a insultar y a decir cosas y todo y yo por dentro yo dije oye pues yo al principio ellos me dieron un raid en buena onda o sea no habían dicho que me iban a cobrar ni nada por el raid y este ya después el viejito fue el que empezó a ir de cochina entonces dije yo pues no o sea como que se me hace que pues si yo quiero estoy con ellos y si no pues no entonces dije no no voy a estar y estaban tercos y luego le empezaron a dar patadas a la puerta fue cuando yo me enojé bastante y que le marco a la patrulla le marqué a la policía llegó le dije oiga es que hay unas personas afuera borrachas y este me están tocando la puerta y me están pateando la puerta y como que se quieren meter puesto tal que andaba la patrulla y por ahí cerquitos y llegó de voladita y un hombre que los atrapa llevaba somándome por la ventana legión que están haciendo y porque no tomando y que no sé que a estas horas y que de dónde son y ya saben y que identificaciones y que papeles y que no sé que hoy dije yo ya ya me salvé total que éste no sé qué pasaría con el viejito y él y el nietecito pero la verdad este yo después vine arrepentí y me sentí mal conmigo misma porque yo dije ay o sea a lo mejor no debía haber hecho eso pero pues que hubieran hecho ustedes en esta situación yo sé que a lo mejor hubiera podido pudiera hubiera podido hacer otras cosas y no llegar a eso pero me iba a arriesgar a que me dejaran a medio camino cuando ya me habían dado el ride y este yo sin dinero ni nada pues entonces yo cuando me empezaron a decir que ellos así que yo les iba a pagar de cierta forma pues se me hizo fácil decirles que sí la verdad y pues ya ni modo entonces este pues ya eso fue lo que pasó y pues nada esta fue una aventura donde me logré escapar de el abuelo terrorífico y el nietecito en él en el vídeo en el vídeo en vivo que voy a transmitir más al rato ahí ustedes me dicen de qué quieren la historia sí y pues ya me voy ya me voy a ir a poner una hormona porque ya como que está empezando a querer salir así como que uno que otro amiguito y necesito la hormona urgentemente ok chicos tesoros hermosos bueno les mando muchos besos muchos saludos y es la hora de los saluditos saludos para mi amiguito jaime trejo te extraño para misael pérez garcía para rosa hernández de los ángeles california para hoy graco mi amiguita el graco para tania romero para jorge celaya para jose mendoza ruth maya de ecuador juan carlos olorio daniel y rey y pues esos son todos los que alcance a anotar no sé si me faltó alguien que me haya pedido saluditos discúlpenme si si me lo pasé es que ayer en el vídeo que publiqué estaba un poquito triste y pues estaba ahí llorando contestando sus comentarios y pues algunos a lo mejor se me pasaron no les tome captura de pantalla discúlpenme bastante pero me pueden pedir saludos en este videito o si no en el en el en vivo que voy a estar haciendo en el de devon y blogs pues ahí los saludo en vivo y en directo sí bueno les mando muchos besos mis tesoros bye